¡Galante! Como un frío, como un tiro, como una timba sin hablar Como es pichada la muerte, como el fuerte es inmortal Con una pera de fierro me encaja en la viada Y cuando no me ven moqueo, así me trata la ciudad Como hacerse humo de santo o macana el Paraná Como bichar en un pozo sin pegarse a trucar Como chanchos y milongas, como afilar en un portal Ventajeado por bronca, así me trata la ciudad Y me partiré la jeta No me tome pa' el churreste Estoy harto de pavada Ojo que hay mucho finao Que me agarro la barriga Se quedan todos calmao Andate pa'l sobreñato A meter duro y tu alejo Menudo pucho el tuyo Ojo que hay mucho finao Que me agarro la barriga Y se quedan todos calmao Me rego a la ciudad Con tus testos empinchados Con galeras sin fuelles Tanto trompas sin mirar Madera Me emboco a otra pelea Los más libres Conf훈ar Los más libres bugün Si Con tu Tú Quase Cu ının Liar Liar Lu Schon La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Esta guitarra! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! Me invoco a otra pelea, me invoco a otra pelea, me invoco a otra pelea, me invoco a otra pelea. Que puede ofrecer un peor, me invoco a otra pelea, que no sea su pobreza, me invoco a otra pelea. Y otras veces rebelión, me invoco a otra pelea, me invoco a otra pelea, me invoco a otra pelea. Ojo que hay mucho faja, que me agarro la balita, se quedan todos finados. Me susprieto a la guitarra. Gracias por ver el video.